En un gobierno está todo estructurado, está todo estructurado. La salud es esto, la educación es esto, la cultura es esto, la policía es esto y así. Está todo estructurado. Aquel que es creativo y que sale de lo estructurado, el político que no entiende lo ve como un bicho raro. Entonces viene a parar para acá. Viene al centro de conocimiento, entonces ahí Claudia empieza a ver una... Nunca está contemplada la creatividad o estaba contemplada la creatividad para tomar decisiones de política institucional, de campo al creativo. Ya fue tremendamente disruptivo cuando la escuela de robótica comienza. Ahí va todo lo que es una gran parte de la mente creativa, innovadora del futuro. Y parecía raro. La escuela de robótica se comienza a consolidar, comienza a consolidar, a lo largo de dos años deja de ser una cuestión rara y pasa a ser algo habitual. O sea, hoy a los misioneros, a los posadeños, la escuela de robótica dice que está allá en tal lugar, y van tantos chicos, ya se ha incorporado a la diaria. Entonces ya tiene presupuesto, ya va. Con la cultura comienza algo en este tiempo, algo muy similar. Se me ocurrió, se me ocurrió hace más o menos un año, un poquito menos, y lo acentué en estos últimos meses cuando me enteré que iba a ser candidato a ganador de la provincia, de buscar el agregado de valor de la cultura. Pero no porque no la conozca en nuestra raíz ancestral, o la raíz más profunda del pueblo misionero, de su cuestión cultural, crisol de raza y todo eso. Sino me fui un poquito más allá. Fui a mirar cuál es el valor agregado que tiene en las personas que se dedican a la cultura, al arte en nuestra provincia. Para eso indiqué y pedí varios estudios que los voy a contar acá para que sepan después cómo llegan las decisiones. Y en esos estudios que pedí, uno de ellos me muestra claramente algo que es fenomenal. Algo que es fenomenal. Que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora porque no lo habíamos escuchado a ustedes, lo que viene de los emprendimientos de la cultura. Y en eso de mirar los números, fundamentalmente de la ciudad de Posadas, no les voy a hablar de la ciudad de Posadas, pero eso ya es extrapolable al resto de la provincia, miraban que nuestra economía provincial posadeña, la macro, la más grandecita, está sujeta a los vaivenes económicos de la Argentina, al dólar, más que nada. Y una Argentina que no se quedó quieta a lo largo de estos últimos 40 años, siempre nos hizo a los posadeños, a los misioneros, saber que un día, o en un gobierno, iban a venir los paraguayos a comprar acá, y cuando empezaba otro gobierno, lo más probable era que nosotros vayamos a comprar a Paraguay. Cuando yo llegué acá, en el 2009, diciembre del 2009, era la cola de autos de Paraguay que venían a comprar acá. ¿Y qué compraban? Y compraban hierba, y compraban cal, y compraban cemento, y cargaban combustible, y todo eso. A los que son posadeños, no les sorprende lo que estoy contando. ¿No les sorprende? Así es. Y del 2015, 2016 y en adelante, somos nosotros los que vamos. Ya no vienen tanto. En un momento, fuimos a cargar combustible, fuimos a comprar las sábanas, fuimos a comprar cosas, entonces la economía va y viene. Entonces, es como que es algo habitual, lo fluctuante de nuestra frontera, y de nuestra economía. Nosotros iniciamos este año, en una, a trabajar en conjunto con el Parque del Conocimiento, porque nosotros vimos, como la expresión cultural en la provincia de Misiones, bulle por todos lados, porque siempre recibimos invitaciones, hay mucha gente que consulta, el tema de financiamiento, entonces decidimos hacer una propuesta, le invitamos a la doctora Gauto, a ver si podíamos hacer en conjunto, porque el tiempo en el que estamos, exige trabajo colaborativo, la inversión del Estado, pero colaboramos, entonces nosotros desde la agencia hicimos todo lo que es la parte técnica, y ella puso la estructura, entonces en función de eso, tenemos esta propuesta. ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que estamos queriendo? Estamos trayendo herramientas que ayuden a todos los gestores culturales de la provincia a empezar a pensar la gestión cultural como un negocio. Hay una gran oportunidad en esa línea, nosotros venimos trabajando desarrollo local, venimos trabajando propuestas de turismo, un montón de cuestiones, y el tema de la cultura siempre es como que está aparte, y sin embargo es transversal absolutamente todo, en cada lugar a donde vas, siempre hay gente que canta, hay gente que baila, hay gente que tiene sus conjuntos de música, y sin embargo cuando generamos la propuesta siempre es como que están de lado, porque o hacemos un evento que tiene que ver con un festival, o hacemos estas turísticas, pero que no incluyan, entonces a partir de esa propuesta lo que nosotros queremos es justamente poner en valor, enseñarles, darles herramientas para empezar a trabajar colaborativamente en la construcción conjunta de eventos y de propuestas que permitan que la gente venga y gaste sus recursos en la provincia, se quede más tiempo y genere más recursos para toda la gente en el territorio. ¿Qué tipo de herramientas a través de esta capacitación? El primer gran tema que fue en la reunión anterior básicamente lo que se trató es cómo se trabaja la cultura, la forma colaborativa. Hoy sabemos que hay mucha, estamos trabajando muy independientemente, muy desde el yo, digamos, pero el mundo de la cultura especialmente es un trabajo colaborativo para que realmente rinda sus frutos, entonces es mucho más atractivo una propuesta que cubra distintos intereses a hacer una propuesta exclusiva porque genera mucho más recursos, genera mucho más costo ponerla en escena, por ejemplo, alguna propuesta. Entonces, el trabajo colaborativo fue el punto central de la primera en el encuentro. En este vamos a trabajar cuáles son los aspectos de la idea integral del negocio, cuál es el negocio de la cultura que cada uno pueda verse, pueda mirar, a ver cómo todas las cuestiones que tengo que tener en cuenta como para poder presentarme a una propuesta de financiamiento. Se van a hablar también de entidades y los lugares donde hoy están vigentes financiamientos y es la base, para lo que les decía el señor vicegobernador que nos visitó, a justamente identificar cuáles son aquellas necesidades y cuáles son aquellas cuestiones que necesitamos como para poder generar las políticas de Estado de la gestión que está viniendo. La verdad que estamos muy contentos y muy comprometidos con la tarea.